Antonio, buen mediodía. Y hace aproximadamente una hora ya ingresó Fernando Farré aquí a la asesoría pericial de San Isidro, donde se le van a continuar con las pericias que comenzaron el día de ayer, tanto psicológicas como psiquiátricas. Pericias que van a ser fundamentales para esta causa y que tienen que ver, sobre todo, Antonio, con la estrategia que tiene justamente el doctor Adrián Tenka, abogado de la defensa. Tres aspectos o tres puntos claves de esta defensa, Antonio. La inimputabilidad es uno, ¿no? Que Farré no comprendió o no comprende la criminalidad de sus actos y que no pudo dirigir sus acciones es uno de los puntos claves. Otro, el estado de emoción que intentará buscar en el caso de que falle la primera opción, me refiero a Adrián Tenka, y que tiene que ver con una pena que va de 10 a 25 años. Y el tercer aspecto, algunas circunstancias extraordinarias de atenuación de la condena. Esto es lo que está buscando la defensa. Lo concreto es que comenzaron ayer estas pericias psiquiátricas, en principio, van a seguir en el día de hoy y las pericias psicológicas se le van a realizar a Farré el mes que viene, en el mes de noviembre. Así que veremos cuáles son los resultados, veremos qué es lo que arroja este tipo de pericias que comenzaron aquí en San Isidro y cuán fundamentales serán para la causa o la condena posterior a este hombre que está acusado de haber asesinado a su mujer en el mes de agosto por más de 70 puñaladas, Antonio. Bueno, a ver, ahí lo de emoción violenta es algo que era lógico, caído, se sabía, se imaginaba. Como estrategia. Como estrategia, lo que tiene en contra, lo que obtenga en su estrategia, es que él supuestamente agarró los cuchillos antes de llegar al vestidor. Y además que hubo testigos en la escena. Pero más, no, a ver, pero la emoción violenta, cuando más que haya testigo vos estás con una emoción violenta, tirás, 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 descargás un arma. No, pero... Porque aunque haya testigo, lo que te digo es la emoción violenta, hay una parte que vos preparaste, llevaste los cuchillos a un vestidor. Y eso ya no es emoción violenta. No, ahí ya estás premeditando algo. La premeditación, puede ser con premeditación y ahí entraría la alevosía. Está, pero yo lo que te digo es que hubo testigos que fueron, por ejemplo, los representantes legales, bueno, la familia no cuenta porque es parte de él. No, no, no hay nada que no puede declarar. Pero sí los representantes legales que vieron el antes y el después. Claro, pero digamos, pero los testigos pueden haber visto, pero el tema es lo que psiquiátricamente se considere que pasó. Perfecto. Por eso él le asestó 70 puñaladas, o sea que también lo preparó, sabía, porque antes se había consultado con un abogado. Y habrá leído el código penal por su tipo instruido. Sí, seguro, recordemos que hasta había cruzado mails con algunos abogados asesorándose sobre el tema. Digo, pero quizás para los mismos peritos que evalúen o no la emoción violenta, sea importante el testimonio de quienes vieron cómo estaba Farre antes y cómo quedó Farre después. Pero él puede haber preparado eso. Él puede alegar, por ejemplo, que en ese momento la vio y se sacó. Sí. ¿Entendés? Puede alegar, por ejemplo, que ella lo provocó. Pero a ver, acá lo más importante es saber si él comprendió, corten el audio del móvil, por favor, si él comprendió o no la criminalidad del acto que había cometido. Este es el ABC de toda esta historia. Bueno, recordemos esa primera foto que trasciende con él en el piso, todo ensangrentado, detenido por la policía, que la hace trascender de alguna manera parte de su defensa. Bueno, eso se hace a propósito para mostrar un estado de conmoción violenta. Ahora bien, hay otro punto que también es fundamental, es la plata que había en juego. Mucho. Entonces, ese tema es una indemnización de 7 millones y medio de pesos, se decía. Y eso puede ser un punto en contra de él y bastante complejo, por cierto, porque, digamos, la propia madre de él le habló a la abogada que habló con nosotros. Sí, la doctora Gallego. Habló de plata todo el tiempo. Y la abogada misma recomendó que no sea ella quien tenga la guarda tutelar de los hijos del matrimonio, para reír su exmujer. Entonces, realmente es un tema muy complejo. Lo cierto es que esta es una estrategia de defensa bastante inteligente, porque ¿qué hace? Trata de poner en duda la criminalidad y la comprensión del hecho por parte del defendido. Pero un juez se puede dar cuenta de esa estrategia. Un perito. Un perito. Un juez no, un perito sí. Que la desbarata enseguida. Los peritos son los que lo evalúan y en todo caso llevan esa información al juez. Más que nada peritos de la corte. Si son peritos de juzgado, olvidate. Si compran chino y filipino. Si son peritos de la corte, no. Ah, pido. Los peritos de la corte, como el doctor Raff y tantos otros más, están acostumbrados a esto. Los peritos de juzgado, no. Cosas más banales. No están preparados para esto. Más que nada van a cumplir el horario. Los peritos de la corte, no. Van a contrarrestar a los peritos de parte. Si un perito de parte inteligente es un perito de juzgado, lo destruyen. Ahora, acá hay un montón de elementos. Porque más allá de cómo él termina asesinando a su mujer, de los testigos que había en la escena del crimen, te decía, los mail que él cruza con abogados previos para tratar de alguna manera ver cuáles podían ser las consecuencias. Los whatsapp que había cruzado con la misma víctima. Las grabaciones, recordemos, que trascendieron, que hizo la propia víctima previo cuando había hecho denuncias ante la oficina de violencia de género. Pero ahí tiene que interpretar el juez. Claro. ¿Qué tiene que interpretar? Más que nada cuando él llama a un estudio jurídico o se envía mails. Sí, que no sé si se puede comprobar que fue él. ¿Cuál es? Ahí está un tema. Hay que interpretar. Y después, ¿se puede decir por la computadora? Sí. Lo que hay que ver, si después él, en base a que dijo, mirá, no, 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 él agarró y leyó el código penal. Cuentan también las... O sea, hay que ver qué interpretación hace el juez. Esto es lo que se llama la interpretación del juez. A ver, qué interpreta el juez de por qué él hace esto y por qué el otro día la mató. Cuentan también las audiencias previas que tuvo la pareja en el marco del trámite de divorcio. Todo cuenta. Todo cuenta. Aquí, más allá de que era un violento, porque era un violento, fue un tipo muy violento con su ex mujer y con sus hijos. Y con sus hijos, sí. Esto es un, digamos, agravante, que ya no sé si es violento. Y después que él preparó la escena del crimen, preparó, llevó los cuchillos a un vestidor, los tomó, digamos, premeditó lo que iba a hacer. Y después, si él leyó el código penal, utilizó la alevosía. Esto es así. En un rato volvemos con Gonzalo Carnevale, en nuestro móvil, que está allí, está declarando, va, está sometido a una pericia para arriba.